Tener una buena mira equipada en tu clase te diferencia entre ser un pro o ser un NPC Sin ofender a nadie, ¿vale? Por eso en este vídeo te voy a enseñar todas las miras que tienes que equipar en tus clases para llegar a ser un pro player Te voy a hablar de las miras que te recomiendo para los fusiles, para los subfusiles y un poco para los snipers Categoría fusiles Las miras meta actualmente son 3 Y digo actualmente porque todo esto puede cambiar en futuras actualizaciones Tenemos la mira AIM OP V4 La Koryo Eagleside 2.5 Y la mira SZ Recharger DX Tanto la mira AIM OP como la SZ son de Modern Warfare 2 O sea que seguramente al 100% las tienes desbloqueadas Pero la mira Koryo Eagleside es nueva, es de Modern Warfare 3 Y si no la tienes desbloqueada no te preocupes compañero Porque la puedes desbloquear con desafíos diarios o si no subiendo Creo recordar el fusil táctico MCW 6.8 a nivel 8 Esta mira si no te habías percatado todavía es exactamente igual a la mira Axial x3 de Coldwar Y esa mira de Coldwar era super limpia y sobre todo el retroceso visual de las armas lo reducía No le quitaba retroceso, ¿vale? Sino que visualmente parecía que era menor Y en esta mira con la Koryo pasa exactamente igual Las otras dos que te recomiendo son la Kronen Mini Pro y la Reflector MK3 Por ejemplo la Kronen Mini te la recomiendo para distancias cortas y un poco en medias Y la Reflector MK3 al ser una mira dedicada para los fusiles en realidad y para el multijugador Te la recomiendo exclusivamente para resurgimiento o para el modo botín para subir armas Ya está, son miras muy limpias pero que en el modo Battle Royale no te sirven ya que no tienen un buen zoom Ahora te voy a pasar a hablar de las miras meta de los fusiles Hay 5 y favoritas tengo 2, te cuento Reflector Slate, Slimline Pro, Kronen Mini Pro, Nidar modelo 2023 y Reflector MK3 Que justamente esta mira la he comentado antes en los fusiles Mis favoritas serían la Reflector MK3 y la Slate La Reflector Slate, ¿ok? Son miras pequeñas, muy limpias, se ven claramente al enemigo No tienen zoom pero es que tampoco nos hacen falta para los subfusiles Es más, los subfusiles, la gran mayoría de ellos, la mira base que es la mira de hierro Es más que suficiente porque normalmente nos vamos a zurrar con el enemigo en distancias muy cortas Porque para eso sirve un subfusil Y si hablamos del tema snipers, aquí ya cada uno tiene sus gustos Normalmente siempre se usa las miras predeterminadas del propio sniper Pero ¿qué pasa? Que jugando en modo resurgimiento hay algún que otro sniper que tiene miras muy grandes Y sobre todo con un zoom muy amplio Y puede ser un poco molesto Entonces las miras que te recomiendo para el modo resurgimiento Que también lo puedes usar en el modo BR, Battle Royale Sería la Forge Tag Delta IV y la mira SPX Ya que el Attack Delta IV y para distancias medias más que suficiente Y la mira SPX tiene un zoom más elevado pero no es tan exagerado como otras Aunque también te digo, si echas de menos el CAR Prueba la mira a Kalina LR Stalk Literalmente es casi igual a la mira del CAR Y esto, hombre, pues te va a gustar Y una cosa más, si este vídeo te ha gustado Suscríbete y activa la campana Y así no te perderás ningún vídeo de Warzone Y hasta aquí este, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!